Palabra de Vida Un mensaje directo, actual y esperanzador para el hoy de tu vida Palabra de Vida Podrían quemarse todas las Biblias del mundo entero Pero si solo quedara ese capítulo 15 del Evangelio de San Lucas Tendríamos a partir de las llamadas tres parábolas de la misericordia Un claro retrato, una clara fotografía de lo que es el corazón de Dios Hablar de la misericordia es hablar de la quinta esencia de todo el mensaje cristiano La regla de oro por excelencia que nos propone Jesús Una misericordia que más allá de los formalismos y lo cultual Atiende la realidad más profunda del corazón humano La verdad, la verdad es que el hombre, la humanidad, el mundo nuestro El del siglo XXI en general no es misericordioso Desde niños en la etapa escolar conocemos el fenómeno del llamado bullying Esos ataques, esa falta de misericordia en las relaciones infantiles A veces de adolescentes en esa etapa escolar Pero conocemos también en la vida laboral Esa incapacidad para apoyarnos, comprendernos De alguna manera ser misericordiosos con las fallas, las limitaciones que otro puede tener Hasta ahí estamos en el plano de lo público, lo escolar, lo laboral Pero el más increíble todavía que nos falte misericordia en las relaciones de familia Y en las relaciones conyugales Hermanos que son muy duros con sus propios hermanos Cónyuges que son muy exigentes con su cónyuge De alguna manera en una incapacidad palmaria para comprender las crisis, las búsquedas, los yerros, los fallos Del hermano, del cónyuge, en el seno de la comunidad de sangre, en el seno de la comunidad familiar ¿Qué no decir finalmente en la vida pública? Los medios de comunicación, vehículos tan importantes y transmisores de cultura Cuando se encarnizan literalmente con una persona Ya no necesitan de jueces, ya no necesitan de fiscales Han sido sentenciados, juzgados y para mayor seña Ante el escarnio público de todo un país Frente a una cámara de televisión, frente a un micrófono radial Somos hombres en el siglo XXI con mucha falta de misericordia La esencia del mensaje evangélico nos propone caminos de misericordia Nos habla de ese padre que más allá de la herencia gastada, dilapidada Por su hijo loco, probando el mundo Espera impacientemente, con la mirada lotananza La llegada más allá del paso del tiempo de su hijo No para juzgarlo, no para señalarlo, sino para abrazarlo, acogerlo, besarlo, hacerle fiesta Pero no falta el hermano mayor, el que se siente bueno y mejor que su hermanito menor Y entra a juzgarlo y a señalarlo Su padre que es la imagen maravillosa, la fotografía hermosa del corazón de Dios Le dice, es tu hermano, se ha equivocado Pidió la herencia anticipadamente, dilapidó su vida en la mundanidad Pero el misericordia hay que acogerlo, hay que abrazarlo, hay que recibirlo Hay que ponerle traje nuevo, hay que hacer fiesta Porque ese hijo estaba perdido y ha regresado ¿Cómo ser misericordiosos? La primera afirmación tendría que ser esta Solo somos tales, por gracia, regalo de Dios Pide muchas veces, ante una imagen del corazón de Cristo Que es signo por excelencia del amor misericordioso de Dios Pídele, ayúdame a tener compasión Entráñate misericordia con esta persona que me ha herido, me ha lastimado Necesitas tener realismo sobre la condición humana Todos somos quebradizos como el barro Todos nos hemos equivocado Una persona que no sea misericordiosa Probablemente en la vida terminará sola Porque irá rompiendo sucesivamente sus relaciones humanas con los demás Y no perdonará bajo el argumento de que le han fallado La pregunta es ¿Quién no se ha equivocado en la vida? Y una pregunta más aguda todavía es esta Si tú te has equivocado y esperas misericordia de los demás ¿Por qué cuando yo me equivoco no esperar también misericordia de parte tuya? Es la doble vía de la misericordia No es solamente la misericordia de Dios para mí Sino la misericordia mía, canal de Dios Frente a la falla y la equivocación tuya Aprendemos también un segundo camino de misericordia Además de la gracia divina Y es reconocer, queridos amigos Que en este camino Solo el que padece se compadece Solo cuando uno ha vivido caídas, hierros, equívocos Uno se abre a la ternura Cuando otra persona se ha equivocado Entiendo un adolescente que juzgue con severidad A su padre, a su madre porque han fallado Quizás él no ha tenido tiempo para vivir y caerse Pero que nosotros adultos Seamos tan severos frente a la caída de otra persona Es olvidar que nosotros hemos padecido Caídas, hierros, equivocaciones Y estamos llamados a compadecernos De la caída del hierro de nuestros semejantes Un tercer camino es heredar la bendición de Dios Dichosos los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Nos dice la bienaventuranza evangélica Y es verdad En tu vida aprende a ser misericordioso Con aquellas personas próximas a ti Que se han equivocado Y con toda seguridad Dios no se deja ganar en generosidad Y recibirás misericordia abundante Del Padre de los cielos Hablemos de un cuarto camino de la misericordia divina Y es de orden práctico Mira Si en la vida no tenemos misericordia Frente a los hierros de los demás Simplemente no vamos a convivir Me gusta decirle a las parejas Aprendan a hacerse pasito Me gusta recordarles esa expresión de San Pablo Que decíamos hace una semana Sobrellevense unos a otros con amor O otra expresión del apóstol de los gentiles No te dejes vencer por el mal Vence el mal a fuerza de bien Pudiéramos decir No te dejes vencer por el desamor Vence el desamor a fuerza de amor Es regla de oro En la convivencia armónica En cualquier comunidad humana Que tengamos misericordia unos con otros Finalmente Y atendiendo a estas tres parábolas De la misericordia De la oveja perdida De la moneda perdida Y del hijo recuperado Recordemos simplemente Esta afirmación central Para nuestras vidas Y es que el atributo divino Más hermoso que hay Es la misericordia Si algo diviniza al hombre Si algo nos hace imagen Y semejanza de Dios Es la capacidad de ser misericordiosos Un pagano No se le podría exigir este atributo Tan típico del Dios cristiano Y aún a veces lo tiene de manera inconsciente Como tú y yo Que nos llamamos hombres y mujeres de fe No tenemos esa capacidad De ser misericordiosos A imagen y semejanza de Dios Pidamos Al Padre todo misericordioso Que cambie este corazón de piedra En un corazón de carne Que nos aleje de las costumbres Farisaicas De tiempos de Jesús Que era lo cultual Lo externo Y de alguna manera Descubramos Que la gran religión Es practicar La justicia El amor Y la misericordia Con nuestro prójimo Amén Palabra de Vida Un mensaje directo Actual Y esperanzador Para el hoy de tu vida Palabra de Vida 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 Gracias.